Es un problema que tiene el país, como usted bien lo dice, y eso no podemos negar lo que eso hace varios años. Tenemos alrededor de 25 años en esta situación de abandono de estas plantas del Estado. Y por otro lado, no podemos olvidar esos contratos leoninos que son los que están afectando realmente a Honduras. Miren, yo escucho a esos empresarios de energía que dicen que estamos colaborando. Esos van a la mesa de discusiones, pero a defender sus intereses. No les interesa el Estado de Honduras. Aquí son pocos los empresarios que les interesa Honduras. Aquí lo que interesa es ganar, ganar. Y la presión aquí se trata de deudas, que son millonarias de los términos. Esa es la situación. ¿Cómo es posible que estemos hablando de sabotaje? ¿Cómo es posible que se agarren a tiro las subestaciones eléctricas? Yo creo que el gobierno debe poner mano fuerte, mano dura. Y si hay responsables en esta situación, pues hay que ponerle peso a la ley. Es posible que venimos saliendo de una narcodictadura de 12 años, donde perdimos el Estado de Derecho, donde perdimos la seguridad jurídica del país, y ahora vamos a perder competitividad porque no tenemos energía. Eso realmente es complicado, es difícil. Sabemos que esa deuda tampoco es fácil de saldar por parte de este gobierno. Pero bueno, hablamos de buscarse mecanismos para ir saliendo de esto, porque lo que usted menciona es correcto. En un país que no hay energía eléctrica, si va a venir a invertir, si va a venir a perder. Pero esperamos que se tome, repito, las acciones necesarias para volver al país a la normalidad, y que la gente, tanto interna como externa, crea en Honduras y pueda invertir en Honduras. Yo no veo que sea positivo. Acordemos que estamos también en una situación de esta cuestión del cambio climático, que está afectando, porque ahora también está afectando duramente estos terribles calores que se disparan, que los cables se están derritiendo, que la empresa no tiene la capacidad para sacar la energía que produce. Mire, esto es complicado. Entonces, esto por lo menos digo que gata de tantos años, pero ahorita el problema es que también hay una terrible campaña para que este gobierno salga bien. Se está pensando en Simaracastro, no se está pensando en Honduras, en los habitantes de Honduras. Yo creo que lo bueno de Honduras, yo estaría pensando que el país salga a flote, sea gobierno de cualquier partido que llegue, pero deben de apoyarse. Pero aquí lo que se encuentra es una campaña férrea por cualquier cosa. Aquí la culpable es la presidenta de la República.